Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de Far Cry 5 El de DLZ perdido en Marte Aquí estamos Eeeh, aquí estamos, si, estamos aquí, que hemos empezado tío Y ha salido uno de estos élites tío Y tocho, vale Como veis, queda esta zona del mapa, vale Llevamos un 88% por lo que he visto Es bastante, es bastante Vale, pero creo que para ese porcentaje solo cuenta Lo de Erna, vale, solo cuenta lo que son Los terminales y tal, como veis quedan dos Queda este centro de investigación Y este otro, quedan dos centros de investigación Vale, y creo que es eso, como digo Lo único que cuenta para ese porcentaje Pero bueno, quedaría más cosas por hacer, vale Antes eeeh De acabar con el TLC, no? Eeeh, como hacer las misiones de Clash Nixon, no? Las acrobacias Eeeh, quedaría también conseguir las notas de Larry Las partes del cuerpo de Hark Eeeh, quedan cosillas, vale? Como veis esta zona tío, esta bastante bien cubierta de robots Es una cerrolla, la que estuvimos en el episodio anterior Y eso es, eso es bueno tío Me gusta Vale, esto es una zona sin gravedad Vale, eso me gusta menos Eso me gusta bastante menos Estoy parando por detrás tío Voy a pasar Voy a pasar, aquí me voy a meter un poco en la arena Pero no me queda otro, la verdad Eeeh, voy a pasar Voy a pasar tío, estoy un poco cansado de reventar cangrejo La verdad Eeeh, por aquí sigue sin haber Gravedad Vale, en la zona de búsqueda Vale, que eso os vamos a ver, no? Y aquí hay cosillas Aparte desaparecer Tortacircuitos Y como veis estamos en la zona de búsqueda Estamos aquí Que hay una parte del cuerpo de Hark Está arriba Se puede saber como subimos Esto aquí que es tío Pues no sé qué será No tengo ni idea de lo que será ¿Por dónde se puede subir? Por allí quizá, no? A ver, desde aquí no se ve ninguna forma de subir Pero bueno, eh, habrá Me imagino Me imagino que habrá alguna forma Sabéis que el cinturón lo tenemos desactivado aquí en esta zona Pero por aquí habrá alguna forma de subir Ah, vale Sí, parece que sí Parece que sí, vale Estas marcas rojas tío Parece que te están indicando el camino, no? Parece, parece que te indican el camino de... De como subir Vale Recoge el pecho de Hark ¿Y dónde está el pecho de Hark? ¿Está aquí arriba del todo o qué? Sí, aquí está Pues ahí lo tenemos tío El pecho de Hark Ahí está Pues perfecto Parte del cuerpo Las dunas desoladas Completado Pues perfecto ¡Eh! He encontrado tu pecho ¡Puf! ¡La hostia! ¡Eso sí que es un pechame! ¡No te cortes, Nick! ¡Tócalas! ¡No se lo contaré a Kim! Vale, pues... Vale, pues... Bien, aquí... Bueno, quedan ya dos partes del cuerpo de Hark Vamos a verlo Vamos a verlo como lo llevamos Nos queda aquí El pie izquierdo Y nos queda... Puede ser el meñique ¿Veis el meñique de la mano izquierda? El meñique de la mano izquierda de Hark Puede ser que falte, ¿no? Está ahí negro Puede ser Y si no, pues puede que haga la misma del dedo gordo de pie derecho Y sea el dedo gordo de pie izquierdo Pero no, mira, además por la posición en la que está Por la posición en la que está, podría ser perfectamente, ¿eh? ¿Veis que aquí están los pies y eso? Si no, habría dos huecos para el pie Yo creo que sí, que es el meñique ¿Veis que está eso, negro? Tiene toda la pinta Bueno, pues... Vale, vamos a ir a lo siguiente Aquí tenemos un núcleo de energía Vamos a hacerlo por él, no sé si será una reina No sé si será el último géiser Joder, ¿dónde estaba, tío? Se lo acabo de marcar Está al frente, joder No lo estaba viendo, en serio Vale, vamos a ir para allá Buah Que pereza esta gente Vamos a pasar completamente Vamos a pasar completamente o intentar pasar Porque, claro Pasar completamente no es un problema Ni menos sin el cinturón Ni menos sin el cinturón Sin poder volar De esta gente se voy a pasar a ver Valeo, ahí os quedáis, ahí os quedáis Voy a reventarlo porque son fáciles de notar Y porque no sé si aquí hay una reina Y si hay una reina Y si hay una reina Pues no me gustaría tener que pelear también contra esa gente ¿Se había bajo metido? Vale, es una reina muerta Vale, solo hay que pillar el núcleo de energía Problemas Problemas, que aquí va a haber bastantes cangrejos Cubriéndola Vale Saqueamos Nos llevamos el corazón Nos llevamos el núcleo de energía Y nos vamos ya de aquí Nos vamos ya de aquí Vámonos, vámonos Y sin el cinturón de la tira Claro que sí Claro que sí, vámonos Vamos, vamos, vamos Me olvido de esta gente, eh Oye, ¿dónde está ahora? Oye, los robots estos en realidad meten, eh Bueno, cuando son unos cuantos meten Cuando es el de Hark solo Pues no, no mete mucho Vale, nos hemos llevado ese núcleo ahí de la reina muerta Me parece perfecto Y nos podemos venir Pues yo creo que aquí, ¿no? Este núcleo de aquí, venga Vamos a seguir completando esto, claro que sí Por cierto, no he visto si había No he visto si había alguna nota de Larry por ahí No, la verdad es que no lo he visto No, no lo he visto, pues Nos vamos a quedar sin verlo, la verdad Nos vamos a quedar sin verlo No me voy a meter por ahí Es que no lo veo, tío Yo creo que saldría, saldría Desde aquí, desde esta distancia a la que estamos, tío Debería de salir ya, si hubiese algo Vale, sí, van a salir por aquí muchos Me da igual que me dejes en paz, tío Sois muy pesados, tío En serio, llega un momento en el que ya Cansa, tío Cansa de matar tantos cangrejos, tío Todo el rato Venga, voy a ir por el medio, tío No hay cinturón antigravedad Reina de la fosa profunda, a ver A ver A ver, igual si hay una reina sí deberíamos hacer algo Pero es que, tampoco Tampoco lo tengo fácil Voy a reventar esto de aquí Y me voy a colocar Vale, me voy a colocar por esta zona Porque está ahí La tengo detrás La tengo detrás ¡Mira la cantidad de enemigos que hay aquí! Voy a morir, eh Voy a morir, vale No sé si me sale rentable coger unas vendas, tío Con la de enemigos que hay aquí No sé si me sale rentable Y encima me va a dar todo Así que... No sé Es un poco complicado Estoy intentando irme lo más alto posible Para que dejen de darme Pero... Es que no falla un tiro Vale Vale No estamos mal A ver, voy a mandar a Arca que ataque a esta gente Vamos a quitarnos a esta gente de medio Voy a ponerme... Voy a ponerme el reviento pelotas este ¿Me ha dado desde allí la reina? Que sí, me ha dado desde allí, eh No, 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 no Y si no me quito me sigue dando Y si no me quito me sigue dando desde allí la reina Vale, hemos quitado más o menos al resto Eh... Me molaría que... Vale Voy a mandarlo a matar al Tocha ¿Tengo esto cargado? Sí, tengo esto cargado porque lo ha cargado a la reina Vale Eh... Fuera Quiero quitar ese Vale, fuera ese Son buena gente Supertranquis con los pies en la tierra Vale, vamos Eh... Joder, me ha calentado el arma, tío Un poco pesada la reina, eh Calentando el arma El cantante tenía un teclado de guitarra y una corbata Y una corbata con las teclas de un piano El robot no sé qué está haciendo, sinceramente Le he mandado a matar a este Y no sé qué está esperando para matar a este Decían que hacían música erótica para extraterrestres Estamos en Marte Pero la reina está cabreadísima Así que empiezo a creer que nos sirve para ponerla a tono A ver, vamos a levantar a este Venga, vamos Hostia, es que me ha calentado el arma, tío Que pesada... La reina, tío Métale el arca, la reina Vale, voy a irme... Voy a irme arriba Otra vez Vale, no me ha quedado tampoco ya mucha vida, eh Lo hemos metido ya bien Vale, se va Venga, lo vamos a tomar con calma Si se va, que se vaya Vamos a reventar aquí un poco esto Venga, reventamos un poco de aquello Hay una nota de Larry ahí Ahora lo veremos Aquí hay robots de Erna Vamos a liberarlos Eh... Hombre, si no aparecen arañidos No puedo reventar arañidos Ni puedo... Vale, eso se va cargando solo Así que va a aparecer ahora Vale, va a aparecer ahora ¿Dónde apareces? Ahí está Ahí está, dispuesta a morir Vamos, otra reina afuera Ahí está, tío Eh... En serio, tío Acabo de matar a la reina, tío Acabo de matar a la reina ¿Vais a venir ahora que he matado a la reina? Vale, vale, vale Le están metiendo los robots Le están metiendo los robots Tío Chócala 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 Nick No me dejes colgado Venga Que parezco idiota ¿Qué le pasa a Hack, tío? Sí, sí, sí No, no, no pareces idiota Eres idiota A ver, nota de Larry Un paso adelante El terreno es ideal para los aráñidos Las grietas ofrecen protección Y hay muros estrechos para construir nidos Y si se hacen con la zona Se volverán demasiado poderosos La fortificarán y se expandirán Hasta que no quede nada ¡Nierna! No lo permitiré No puedo fallarle Hay que aplastar la zona Lo haré con el terraformador Bueno, está claro que no le salió muy bien la jugada a Larry, eh Está bastante claro eso Vamos a sacar este de aquí también Y vamos a subir por aquí A ver, sube, tío Vamos a pillar esto Y nos vamos a ir Nos vamos a ir porque aquí ya no hay nada más Voy a matar a aquel Voy a matar a aquel Y vamos a ver qué es lo siguiente Tenemos un núcleo de energía aquí al lado ¿No se ha quedado la reina? No, no se ha quedado la reina Vale, pues... Pues estamos bien, vale Estamos muy bien Eso es lo que sí Vale, ahí está Saqueamos a la reina Nos llevamos el núcleo de energía Y vamos a ver qué es lo siguiente Lo siguiente Pues otro núcleo de energía aquí Es lo más cercano, vale Podemos terminar ya con esta zona de aquí Así que vamos a ir a por este núcleo de energía Más enemigos, más todo, tío Y seguimos en el cinturón, eh Seguimos en el maldito cinturón, tío Joder... Me jode bastante, eh No tener el cinturón Eh... He llamado a Hart No estoy seguro de que si estaba viniendo con nosotros o no Oye, podrían venir hasta aquí los robots de Cederna, eh No es todo de tan lejos esto Son bastante pesados, eh Voy a matar al de élite ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? No tengo ni idea de quién me estaba matando, eh A ver si es verdad que te encargas ¿Me está disparando aquí? ¿Qué está disparando al suelo? Vale, hay un barril aquí, vamos a pillarlo Y nos vamos a ir a por ese núcleo de energía Que no sé si será... No, no es otra reina, es el último geyser Vale, pues vale, es el último geyser La última alucinación que vamos a ver Voy a pasar de los enemigos porque nos vamos a meter aquí dentro Que sí, que sí, que aparezcas, que aparezcas Que me importa mucho Venga, adiós Besados Vamos a meternos aquí, como digo, el último geyser La última alucinación de Nick Y vamos a ver que nos encontramos, tío Al final nos van a sobrar los núcleos de energía, ¿verdad? Creo que nos van a sobrar muchísimos núcleos de energía En fin Me gustaría saber cuál va a ser el final, tío Espero que el final no sea Simplemente completarlo todo Imagino que habrá algo, ¿no? Habrá una batalla final o algo, tío Molaría Molaría con los pesados estos de los cangrejos Esto... Estoy en un lugar oscuro Parece un bosque Mierda, no tengo armas ¿Me oyes? ¿Alguien me oye? Soy Mary May Fade Grey Necesitamos ayuda en Forte La cosa está muy mala Los enemistas nos han acorralado Se han vuelto a locos Cogen a gente, se los llevan Están muy bien, necesitamos ayuda Y yo voy a avanzar por aquí porque no hay nada más Allí hay algo iluminado ¿Qué es esto? Tú no te pares, colega No hay armas Estoy en una especie de muro Una puerta Parece que los cangrejos al fin Al final llegaron a la tierra No es real, tío Esta cosa te está jodiendo la cabeza Vale Vamos a ver, es rápido, eh Escapado del bosque A ver Ojo, es una reina Vamos, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Es una reina, eh Vale, estoy esprintando Recuerda, la reina son los padres No puede hacerte daño A no ser que tus neuronas Sientan dolor o puedan Bueno, sí, en realidad podrías morir ¿Puedo morir en una alucinación? Parece que la reina no puede seguirme hasta aquí ¡Joder! ¿Por qué poco? Vale De todas formas voy a seguir corriendo, eh Vamos a ver Vale, si escuchaba por ahí una radio Vale, están aquí Vale, he pillado granadas No estamos arranqueros Seis Tengo que cargarmelos ¿Y cómo vas a hacer eso sin armas? Veo trampas Mary Mae y Jerome las habrán colocado antes de atrincherarse ¡Las usaremos! Prepara trampas Vale Vale Vale, a ver si viene para acá Vale ¡Qué buena, tío! Vale, me está siguiendo este Me está siguiendo este ¡Ojo! ¡Se la come! ¡Sí! ¡Se la ha comido! ¡Vale! ¡Se la come! Vale, me ha metido bene, ¿no? ¡Cuidado! ¡Vamos! Vale A ver Ha muerto uno solo Sí, parece que solo ha muerto una Vale, he ido a poner eso y no he podido Vale, a ver Tengo granadas, eh Vale, vale, cuidado, cuidado No he matado a ninguno, tío Con la granada Vaya tela A ver si los pierdo de vista Podría haber rezado el rodeo por allí Vale Vale, tiene una inteligencia Tiene una inteligencia Increíble Tiene una inteligencia increíble Corre, joder Pon la trampa ¡Vamos! Vale, solo ha muerto uno, tío Venían los tres en fila, pero solo muere uno Vale, me parece perfecto Aquí había otra Solo mueren con las trampas, eh O al menos eso se parece No lo he matado antes Eh, creo que no llevo... es que no llevo los puños, tío A ver, ¿cuál es? ¿Dónde puede haber otro camino con trampas? Aquí Aquí, este debería ser el último ¡Ya está! ¡He salvado a Folsen! ¡Tal vez podamos combatir la invasión! O también podemos relajarnos, echar unas birras y dejar que Erna se ocupe de todo Vale, eh, sí, podríamos hacer eso Vamos a coger el núcleo de energía Y vamos a terminar con la última alucinación Ojo, aquí tenemos esto Cortarrollos No sabía que había un cortarrollos aquí ¿Podría haberlo pillado? Pues sí, podría haberlo pillado, la verdad ¡Piamos el núcleo de energía y... Terminamos con esta última alucinación! Vale, pues a partir de ahora quedan reinas Quedan reinas, cuatro quedan... Creo que quedan cuatro, eh Creo que quedan cuatro reinas Queda también un par de terminales Queda todavía, queda todavía, eh, para terminar con esto Vale, está, está, está bien, tío, estamos muy bien, eh Y estamos bastante bien Si matas a una reina, los arácnidos restantes subirán de la zona Pues, si tú lo dices, habrá que creérselo Aunque eso, esa es la teoría Esa es la teoría, eso es lo que te dice, eh Pero hay veces que no, que no ocurre Vale, aparecemos aquí en medio de las rocas estas Y con un núcleo de energía más No te preocupes por mí, sigo aquí Eh, sí, me lo creeré que sigues aquí Vale, Clutch Nixon Nuestro gran amigo Clutch Nixon Claro que sí Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá con nuestro gran amigo Clutch Nixon Hacer esa, esa Esa acrobacia, esa carrera con Con el traje aéreo ¿Cuánto de energía disponible para su uso? Sí, bueno, ya estará disponible todo, imagino Menos el cinturón Que no está disponible en esta zona Vale, a ver, ¿podemos subir? Sí, podemos subir Dice propulsores disponibles para su uso No, no, no veo que eso sea así Vamos allá, Clutch Nixon ¿Qué nos cuentas esta vez? 5 de enero de 1977 Tras cumplir todos los sueños imaginables Y desterrar a los demonios tanto internos como externos Clutch Nixon Clutch Nixon Un piloto venerado y querido por tanta gente Que hasta los dioses sienten envidia Se plantó en el precipicio de una gigantesca montaña Y observó las vastas extensiones de Marte Y cuando contempló el alcance de su dominio Lloró Pues no tenía más mundos que conquistar Abrumado por todas las emociones Incluidas varias de su invención Clutch Nixon profirió un grito de la selva Emulando a su actor de cine favorito El cual resonó por todo el cañón Para después realizar un último salto Nadie volvió nunca a verlo Bueno, llanto de Clutch Clutch Nixon lloró en este mismo lugar Al rememorar sus logros Por eso ahora Todos los hombres lloran Participa en este llanto conjunto Y honra al mejor peloto acrobático Que haya pisado Marte Bueno, la verdad Las historias de este tiempo son increíbles Completamente increíbles Vamos allá, cruza los puntos de control A ver cómo es esto, eh A ver cómo es esto Espero que no sea aquí La más complicada del mundo, eh Por favor, rápido Venga, vamos Vale De momento parece que no es muy complicado Vale, de momento bien De momento bien, vale, no es... No es aquí muy complicado esto, eh Vale Vamos bien Vamos bien, además veis que vamos muy bien de tiempo Uff Ahí me ha hecho el lío, me ha hecho el lío Vale, me ha hecho el lío Pero podemos... Podemos hacerlo, podemos hacerlo, vale Podemos hacerlo, eh Podemos hacerlo sin ese, vale, perfecto Vale, 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 lo hacemos a la primera, tío Vale, cuando he visto que era tan cerrado, eh... No, es que... No lo he visto venir de lejos, vale No lo he visto venir de lejos, es que era tan cerrado Por eso lo he pillado así Y después, claro, no... No me ha dado tiempo de pillar el siguiente Pero llevábamos tiempo de sobra Para terminarlo bien Llanto de clash completado, ahí está Bien, pillamos aquí una granada Pillamos aquí algo más Allí hay más enemigos para variar ¿Y qué es lo siguiente que tenemos? Hostia, es que nos ha dejado para otro punto Vale, vamos a ir a este centro de investigación Vamos a ir a este centro de investigación, está un poco lejos Oye, ¿puedo usar el traje? Vale, igual todavía no estamos en la zona, ¿no? En la que no se puede Vale, en cualquier momento nos lo van a desactivar, eh Y en cualquier momento nos quitan el cinturón antigravedad Ahora es cualquier momento Vale, voy a pasar de los enemigos, ¿vale? Voy a pasar de los cangrejos Completamente Si quieren venir más cangrejos que vengan Ya voy a pasar Me intenta tampoco no meterme por la arena Pero... Joder, y eso de rebotar contra las rocas, tío Si o no siguen prenderlos ¿Por dónde podemos ir para subir? Pues... La pregunta es muy buena, eh Supongo que por el frente, ¿no? Por allí Parece que eso puede subir Lo intentaremos, lo intentaremos Llegando al centro de investigación geológica Atención Los arácnidos han convertido esta zona en un espacio de anidación Se recomienda proceder con sumo cuidado Tío, está cantado que íbamos a encontrar una reinita Eh... Sí, está cantado porque había un núcleo de energía, me lo he imaginado Vale, hay una reina por aquí Sin problema Vale, ya muere, tío Vale Ojalá muere todo el medio Eh... Si venís a mí y morís con esa facilidad, pues... Pues eso que me llevo Me disparan Vale, es otro de estos, tío Eh... Me gustaría subir a una zona elevada No sé tampoco dónde va a salir la reina Pero veis que esto está aquí Me gustaría estar por aquí Zona elevada Zona elevada, vale Prefiero... Prefiero zona elevada Vale, vamos a matar a esta gente No quiero tampoco cargar el arma Oye, tío ¿Por qué me cambias a la escopeta, tío? Si la escopeta apenas la uso Vale Hay que matar unos pocos más Antes de que aparezca la reina A ver, tío, con esta gente A ver, tío, con esta gente Porque te dan todo Es que te dan todo, no fallan Tiene aquí una puntería... Impresionante Vale, vino la reina Me he quedado aquí más parado Porque quiero recuperar la vida Antes de que aparezca la reina Pero claro, es que no paran de venirme cangrejosos aquí Hola, reina ¿Dónde andas? ¿Dónde está? Uff, aquí ¿Qué? Madre mía, tío ¿Qué haces, tío? Vale, la reina está aquí Quería pillar una zona elevada para esto Ahora es la reina la que está en la zona elevada La reina tiene la altura ganada Me parece increíble Vale, he salido disparado por saltar contra una roca O contra las rocas Joder Joder No paraba de llorar como un crío Estaba todo oscuro Y me sentía solo Tenía que haber hecho otra cosa para mi cumple de treinta añero Pero no, yo quería probar el láser tie Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir No tengo No tengo el cinturón antigravedad La reina no para de quitarme las armas Joder, tío Vale, uso el corta rollos, eh Uso el corta rollos Esta no te la esperabas Esta no te la esperabas Vale, 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 vale Está pillando bastante la reina, eh Y está pillando bastante la reina Vale, voy, 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 me voy Me voy que yo si pueden hacerme daño Pero bueno, lo he metido bastante, eh Está casi muerto Joder, tío No te muevas tanto Madre mía, tío, lo que se mueve la reina, tío Todo el rato, increíble Eh, ¿tengo algún corta rollos? Pues creo que sí No, 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 no tengo No, no, no tengo, no tengo Vale, eh, no, 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 no me dispares más, tío Que me ha dado la reina, joder Vale, bien Joder, me la he jugado ahí con la granada No, pero ha salido bien, tío Ha salido bien, lo que pasa es que seguían disparándome Habiendo montado a la reina Y eso se supone que no debe ser así Pero bueno, a ver Hay que bajar por aquí Que madre mía, que he montado aquí, no? No, lo que he montado aquí es increíble Voy a pillar estas vendas Nota de Larry Le dámosla Le dámosla, a ver El fin de Larry Parker Se acabó, los arándidos han conquistado el planeta En breve invadirás la Tierra y se acabó lo que se daba Solo puedo decir que lo siento Erna me encomendó que fuera el paladín de la Tierra y he fracasado Pero Larry Parker no se rinda así como así Voy a hacerle a Erna el mejor regalo posible Mi mente Si no me equivoco, mis conexiones neuronales Mantendrán en marcha la red de Erna Y así podré llamar a otro héroe para que ocupe mi lugar En cuanto a mí, seguiré vivo y lucharé dentro de todos y cada uno de sus robots Adiós Uff, no sabía yo que había muerto Larry Parker Bueno, sí Realmente sí, lo habían dado por hecho Vamos a reiniciar el... El terminal Y otro centro restablecido Ya después de este solo nos queda uno, eh Después de este solo nos queda uno Solo nos queda el último Venga, vamos a empezar a dejar Porque hice muchas tonterías Y vamos a pillar aquí las mejoras Absorbe el daño para que puedas aguantar más impactos Ser masoquista que la humanidad necesita Vale, esto es para aguantar más daño O sea, esto es maravilloso Desenfunda con un puñetero vaquero espacial Yija, vale No sé, no sé para qué se ve eso Para cambiar de arma más rápido, pero vamos Y aquí disminuye el consumo de energía para que puedas quemar menos y disparar más Bueno, 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 bueno Estas son mejoras de la hostia Ha costado 5.000 esta, eh 5.000 ha costado esta, vale Ya estamos al máximo, eh El traje espacial está ya al máximo Ya no se puede mejorar nada más Y armas tampoco es que se pueda conseguir ningún arma mejor De las que tenemos ya Así que, vámonos Vale, ehm... Bien Bien, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien y ahora lo siguiente sería este centro de aquí, vale Este es el centro... Es el único centro que nos queda Vale, a ver Llevamos 31 minutos el vídeo Vamos a hacer... Vale, aquí hay una reina, eh Aquí hay una reina ¿Es la última reina? No, 12 de 15 12 de 15, pero realmente no hay más núcleos de energía por ahí Uy ¿Aquí hay triple reina o qué? O a ver, una reina Y después otras dos reinas en... En el final Sinceramente, no tengo ni idea Pero vamos a hacer algo más, vale Vamos a hacer algo más, vamos a pillar esta parte del cuerpo de Hark, vale Y ahí lo dejamos Creo que sí Creo que sí, vale Creo que puede ser interesante eso Vamos a hacer... Hemos hecho ya un viaje rápido para una zona más cercana Y vamos a ir a recoger esa parte del cuerpo de Hark, como digo Solo veo ahí un núcleo de energía y quedan tres reinas Aquí hay algo que falla Aquí hay algo que falla y es que estoy viendo que nos vamos a comer dos reinas en el final o algo así Vale, a ver, estamos volando hasta aquí Vamos a caer aquí arriba Os voy a intentar caer aquí arriba El ambiente está cargado de sex appeal y envidia Eso es señal de que hay una parte de mi cuerpo cerca Vale, hay que reventar todos los nidos En uno de los nidos está la parte... Vale, está allí El pie izquierdo de Hark Venga, vamos a ir para allá No Joder, pensaba que iba a llegar Vale Aquí, con calma Pensaba que me iba a pasar Y por eso he frenado Vale Ahí está, pie izquierdo de Hark Ha sido bastante rápido esto Veis que el pie izquierdo está completo Así que lo que falta es, como dije, el meñique izquierdo Vamos a hacer algo más, tío No sé, quiero hacer algo más Pero es que lo siguiente que tenemos aquí es el centro Venga, vamos a terminar con el cuerpo de Hark Vamos a terminar con el cuerpo de Hark Está a 300 metros, vale Lo siguiente Vamos a ir a por ellos, lo último Tenemos ahí el centro De lo cual lo vamos a pasar de momento Y... Vale, vamos a ir a por esa parte del cuerpo Como digo, tiene que ser el meñique izquierdo Vale, fuera Joder, ¿qué más por allí, tío? Paso 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 Está eso casi a 200 metros, tío Los voy a perder de vista, espero Madre, la puntería que tienen es impresionante La puntería que tienen es completamente impresionante Vale, vamos a hacer seguimiento a esto Desde allí me están disparando todavía, tío Ya, ya, ya basta, ¿no? Que hoyo, vamos A ver, ¿qué tenemos aquí? Mi sexto sentido se activa, Atron Tiene que haber una parte de mi cuerpo cerca ¿Qué coño es esto? Buena pregunta Venga, Hark Vale, vamos a vengarlo Mirad cómo va el arma, eh No baja, tío No baja, mirad esto Uff Madre mía, la chetada que llevamos Meñique de la mano izquierda de Harka, ahí está ¿Qué es esto? Se parece un dinosaurio, tío Mirad esto Joder, gracias Lo necesito para ocasiones de postín Eh... Se ha roto el fuego, ¿vale? Yo creo que ese centro era el último, ¿vale? Que había que hacer, antes del final Nosotros no lo hemos hecho el penúltimo, ¿vale? A ver, tampoco lo hemos hecho el primero, ¿no? Lo hemos hecho el penúltimo Pero ha estado bastante bien, tío Eh... La cantidad de enemigos que ha salido aquí en un momento Es impresionante, tío Mirad la de enemigos que hay, tío Lo voy a reventar a todos, tío Si esto no se acaba Esto no se acaba nunca Venga, ¿alguien más quiere morir? No, no, yo no quiero morir, eh Porque me estáis dando todo Vale, muertos Morid todos, morid todos Siguen saliendo, eh Los tengo Me van a matar No, no, si es que al final me van a matar Ahora mismo no me están viendo Están disparando ya por intuición, imagino Vale, eh... Hay que reventar ese centro de control, ¿vale? Yo creo que eso lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio O no, mira, vamos a hacer algo más Como espero un final Como espero un maldito final del juego Vamos a hacer la acrobacia de Clash Nixon, ¿vale? Y en el siguiente episodio vamos a hacer el centro este Y... haremos el final Haremos el final, porque espero que haya un final Vamos a ir a hacer la acrobacia esta Eh, voy a pasar a esta gente, tío Voy a pasar a esta gente porque es una maldita locura Es una maldita locura, tío Pero la cantidad de enemigos es que se han juntado aquí en un momento Y lo único que he hecho ha sido bajar a por una... A por el meñique de Hark Que por cierto, está completo el cuerpo, no lo hemos visto Pero sí, está completo Como estáis viendo aquí están ya Las doce partes de su cuerpo, de esto lo podemos ver aquí también Eh, doce, doce partes de su cuerpo de Hark También tenemos cinco de cinco anomalías geotérmicas Cinco de seis desafíos de Clash Nixon Que podemos completar con este de aquí Lo tenemos, lo tenemos ya bastante bien todo, eh Vamos a hacer, venga La última acrobacia de Clash Nixon Eso ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Vale, no voy a escuchar la historia entera otra vez, ¿vale? El espíritu de la Navidad Clash Nixon no permitiría que la nostalgia se interpusiera en su misión de difundir el espíritu navideño Convoca el espíritu de la Navidad, desafiando la muerte con esta maniobra Pero no voy a escuchar la historia entera otra vez porque la ganta se ha sido muy larga y al final solo ha dicho dos romperías Vamos allá Doce segundos son los que tenemos de inicio Veremos con cuanto acabamos ¡Ojo! Ahí vamos, eh Ahí vamos Vamos a ver Vale, tengo que bajar un poco Tampoco mucho Vale, tengo que pillar esto y meterme a la izquierda ¡Pedazo de artista! ¡Esto es increíble! ¡Uf! Me ha abierto demasiado Eh... Ya empezamos Ya empezamos Vale, he bajado Y... No sé, igual no había que bajar Igual no había que bajar Y después me ha abierto mucho Me ha abierto demasiado para coger ese Y no lo he cogido Je... Y ya ha ido mal el resto de... Del recorrido Vamos allá, vale Voy a intentar no bajar Y sobre todo voy a intentar no abrirme tanto Que antes me ha abierto demasiado Vale, he bajado mínimamente ¿Vale? Una bajada mínima Vale, vamos a pillar este Vale, estoy manteniéndome Estoy yendo para arriba Vale, 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 vale He ido para arriba Y menos mal, eh Porque si no caía Vale, bien Vale, estoy yendo para arriba, estoy yendo para arriba Vale, vamos a llegar ¡Perfecto! Ahí está la segunda Lo completamos, vale Esta acrobacia de Clashinixxon La última De este DLC de perdido en Marte DLC que la verdad mola muchísimo, eh Mola bastante Quizás se ponen muy pesados con los cangrejos Tío, los cangrejos son bastante, bastante pesados Pero bueno, eh No está mal, tío No está nada mal Completamos espíritu de la navidad Esta acrobacia de Clashinixxon La última, como decía, de este DLC de Marte Y solo nos quedaría este centro de investigación Nos quedaría este núcleo de energía Nos quedan también Tres reinas por eliminar Que sinceramente no sé dónde están esas reinas Es que no... En el mapa no sale nada En el mapa no sale ninguna reina más Sabéis que las reinas pues están normalmente indicadas Con núcleos de energía Aquí sale uno Imagino que hay ahora una reina mínimo Las otras dos Pues no sé si estarán en el final No sé si esas reinas estarán también en este centro de investigación No tengo ni idea Y después me quedan 14 notas de la riqueza Pues las intentaré coger yo fuera de cámaras Para el siguiente episodio Así que nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós